Momento en que un sacerdote oficiaba una misa, delincuentes hurtaron su vehículo al frente de la iglesia de San Pío, al sur de esta capital. El acto vandálico se registró la noche del sábado anterior en la carrera 33, número 1834 del barrio Villa Arcadia. Los maleantes aprovecharon que el clérigo, identificado como Rafael Andrés Camacho, de 27 años, realizaba el acto religioso para hurtarle el automóvil de su propiedad, Mazda color gris, de placas BMX334. Según lo manifestado por el capellán, este dejó el automotor parqueado debajo de un frondoso árbol ubicado a un costado del templo. Al caer la noche, la oscuridad del lugar fue cómplice de los ladrones quienes se le llevaron el carro a un lugar hasta ahora desconocido por las autoridades.